¡Otra vez ha vuelto a la calle corredera! ¡Ha subido rápido, rápido! ¡Otra vez ha vuelto ahí! Ahora mismo está en calle Corredera Porque ha pasado muy rápido Además está muy fresco todavía el toro Lleva ya 15 minutos en la calle Gracias por ver el video 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 Si alguna persona pues lo está viendo Pues puede escribir Donde se encuentra el toro Claro que sí, lo puede hacer en un mensaje En el video, claro Hay mucho movimiento ahí A la altura donde estaba la tienda de Radio Rar Hay mucho movimiento Aquí está Leo con la foto Seguro que esta tienda va a pasar un buen reportaje Bueno, está corriendo los jóvenes Viene el toro, viene con el toro Vuelve calle alta de nuevo Vuelve calle alta de nuevo Irá! ¡Ya, ya, ya, ya! Está a la altura de Camuchito, frente a la revista Camuchito, y también Mariló Castaño. Yo lo estoy viendo, pero no sé si la cámara lo coge, pero está ahí muy cerca. Bueno, ahora se está volviendo. Muy cerquita de Camuchito, frente a la revista Camuchito. Y además está muy parado. Quiero coger. La revista Camuchito. Dice el Mahler. 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 Una persona está agarrada a los cables Y el toro está abajo Va otra vez para arriba Otra vez vuelve para abajo, mira Por un poco no lo puede gastar a la cámara Está un poquito ¡Gracias! 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 Vuelve otro vez para arriba Está parado Pues ahora mismo se ha parado como antes A la altura del hotel Posada La Cueva Aparece ... ... ... ... ... ... ... ... Eso pueden, ahí lo estamos viendo, efectivamente, donde estaba antes, hotel Posada La Cueva, en la puerta de Mariló Castaño, por esta parte, frente a Camachito. Gracias por ver el video. Voy a intentar ir para allá, a ver si se ve más cerca. Ya lo tenemos, aquí se ve un poco más. Ven que está en Calle Alta, hotel La Posada La Cueva. Ahí muy cerca. Está totalmente parado. Hay una persona con una capa, que está intentando desmoverlo. Casi media hora, lleva ya 30 minutos, lleva al toro en la calle. Se ha rebalado. Bien. Buen sitio, ¿eh? Bien. Buen sitio, ¿eh? Buen sitio. Es de la policía. Es de la policía. Es de la policía. En Calle Alta ya no lo vemos. ¿Eh? No, que ya no lo vemos. Ahí está ahí. ¿Eh? ¿Eh? Tú sabes que lo está manejando, o que te llevo el segundo? Sí. Pues este es el que lo lleva, al tema de los drones. Si alguna persona lo ve, pues puede escribir Donde se encuentra Y lo vemos escrito en la pantalla En nuestra retransmisión A través de Facebook Bueno, va para arriba, ¿eh? Vemos que están corriendo La persona para arriba Ahora me están pidiendo que pasemos la cámara ahí Vamos en directo, ¿eh? Muy bien Disfrutando del toro del sábado Gracias Además, una tarde buenísima Una temperatura de verano, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias. Pueden escribir en pantalla dónde está situado el toro y lo vemos. En un comentario, claro, en la reclamación. Debe estar por callar, ¿está? Gracias. 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 la retransmisión, me están diciendo que se ve muy bien. Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo esta retransmisión del toro del sábado, el toro de la Peña Taurina, el toro de la Aleluya de Arcos. Mañana tenemos dos toros, ¿eh? Uno va a salir de la calle Gómede, 12 de la mañana y otros 3 de la tarde de la calle Corredera. El Barranco San Miguel está repleto de público, ¿eh? Lo que vemos es aquí. La tarde acompaña. Bueno, a ver si alguien nos hace un comentario y nos dice dónde está el toro situado. Gracias. 35 minutos. Lleva el toro ya en la calle. Vamos viendo el cajón. Gracias. 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 Gracias.